Ángel Blanco y Ceci Sin ti no soy feliz ¿Dónde estarás? Aún me amarás Si pensarás en mí o no ¿Y dónde estarás? ¿Cuándo vendrás? Todo el día pienso en ti Amor Sin ti yo ya no podré vivir El amor me hace sentir, bebé Te amo, te extraño Sin ti yo ya no podré vivir El amor me hace sentir, bebé Te amo, te extraño ¿Dónde estarás? Aún me amarás Si pensarás en mí o no ¿Y dónde estarás? ¿Cuándo vendrás? Todo el día pienso en ti Amor Fue un sentimiento, fue tanto cariño Palabras y cariño Tú eras todo mi niño Tú y solo tú Mi corazón oscuro lo convertís en salud No estás yo no lo creo Te extraño mucho la salida y el recreo Y ese corazón se muere Preguntando ¿Dónde estás? Aquí esperándote a ti Quiero acercarme y no me atrevo Disculpa mi amor Aquí esperándote baby Voy a acercarme, lo prometo Lo haré por amor Te necesito mi amor Y yo a tus besos Tú sabrás Quiero saber de ti ¿Sabes cuánto? ¿Sabes? Aún pregunto Te amo ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Aún me amarás? ¿Cuándo vendrás? Si pensarás en mí o no ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? Todo el día pienso en ti Amor Sin ti Yo ya no podré vivir El amor me hace sentir beber Te amo Te extraño Sin ti Yo ya no podré vivir El amor me hace sentir Bebé Te amo Tú sabes mi amor Que yo te buscaré A donde quiera que vayas Te lo dices Querido y alguien Los sentimientos y el tipo Flexibilas Cuando musica family Vida en estudios Soy Da Work Music Giro La produza D-Zo Ten un sentimiento Fue tanto cariño Palabras y cariño Tú eras todo mi niño Tú y solo tú Solo tú Tú y solo tú Solo tú Esto es para que te enamores Te lo dice Eli y Alec De Lima, Perú De Lima, para el mundo estero Para el mundo estero